muy buenas a todos soy adolfo riz calleja y aquí estoy en las oficinas de hipercoin para mostraros algunas de las monedas que van a salir en su próxima subasta como siempre pues no es que sean las monedas más caras ni más espectaculares ni más bonitas ni nada por el estilo simplemente son 10 pues que he seleccionado yo y ya está os invito a echar un vistazo también a las demás no solamente os quedéis con las 10 que yo os muestro bien esta es la primera de ellas es un tetradragma que todo el mundo relaciona con alejandro magno ahí se ve esto es otra que más siempre me gusta verlas también de lado para que se vea el volumen de la pieza no bueno pues aquí está la cabeza de hércules con una piel de león veis es que hércules pues la primera prueba que tuvo fue matar al león de nema y luego utilizó su piel como capa pues aquí está esta es la cabeza del león de nema bueno y en el reverso pues hace un sentado en su trono con el águinas pues bueno pues bastante típico es una punta trabaja muy conocido lo curioso es que aparece pues es la parte delantera de un carnero creo que se aprecia bien verdad aquí a los pies que muchas veces aparece una letra o algo así bueno eso nos muestra que este de trabajar en concreto se acuñó en damasco en época de menón o meses una pieza ya interesante está veis que está un poquito desplazada la acuñación es algo muy normal esto en en la moneda bueno después nos vamos a la península ibérica concretamente esta moneda es bueno pues es unas bastante raro se acuñó en baitolo aquí lo implica bien que te aparece pues una un busto con un timón detrás porque un busto masculino y luego que tenemos un jinete que no lleva la típica lanza el higiene tibérico muchas veces lleva la típica lanza la que lleva una palma es una es una pieza ya rara en la de la de baitolo siempre especialmente en los ases y veros por el tema de que muchas veces las falsificaciones se notan en los cantos bien pues si yo digo que es rara en las de baitolo esta es más rara todavía esto es un sextante de baitolo veis que es más pequeñito vamos a poner para que veáis la diferencia el as y el sextante está claro verdad veis que vuelve a aparecer una una cabeza masculina parece como que tuviese una diadema verdad bueno y atrás como esta pequeñita pues aparece la leyenda de baitolo y tiene un tiene un delfín debajo creo que se aprecia bien es una pieza muy rara está en quien le gusta la moneda ibera seguro que sabe apreciarla bueno llegamos al imperio romano ahí podemos ver este espectacular sestercio de claudio vamos a ver que se enfoque bien de nuevo el canto muy importante siempre la moneda la moneda romana especialmente en el cobre fijar perdón el bronce fijaros bien en el canto bueno y aquí en el reverso bueno el reverso no está tan bonito como el anverso en este ejemplar en concreto aquí está espés espés es la diosa de la esperanza veis que tiene aquí en su mano una flor verdad es uno de sus atributos muchas veces aparece con una cornucopia o con una flor que parece la flor creo que se puede apreciar bastante más bonito el retrato es un busto un busto bien bonito bueno y luego tengo un denario de bueno pues uno de mis emperadores favoritos y también es un emperador raro pertinax aquí está se puede apreciar bien el busto de pertinax verdad y aquí en el reverso se encuentra ops ops es bueno una diosa bastante poco conocida era la mujer de saturno y era la diosa de la fertilidad la abundancia ahí está creo que se aprecia bastante bien a ver este denario es lo de siempre no es que es no pero este denario está muy mal conservado bueno a ver está decente se aprecia bien los motivos la leyenda no se aprecia demasiado bien pero a ver que es una pieza muy rara este denario así ya te puede costar 600 euros perfectamente vale entonces claro ya si encima lo queremos si queremos un dinero de pertinax y encima lo queremos en alta conservación pues a ver que no tiene bueno vamos a pasar al al imperio español y empezamos con este florín de brujas es que no tiene nada que ver con las monedas que hemos estado anteriormente hemos dado un salto ahí de 1300 años son 1.400 no sé ahí está de nuevo es una pieza bastante rara bonito tiene un diseño bonito es que veis lo fina que es verdad una pieza curiosa ya tampoco diría que está en una calidad extraordinaria pero claro es que de nuevo es una pieza rara pues ya encontrarse la calidad extraordinaria es dificilísimo no como esta es así que está muy buena de calidad fijadas esto es un bueno unos escudos de méxico 1745 las famosas peluconas está bonita voy a enseñar el canto ahí está muy típico también esto en este canto de méxico creo que se aprecia bien verdad esta sí que es una buena pieza todo un goce y sin salir de méxico bueno pues un columnario que últimamente están de moda y se están vendiendo unos precios exagerados vamos a enseñar también el canto un canto espigado parece que tiene como una mosquita bueno pero no es nada grave nadie se sustentó no está ni colgado ni nada por el estilo lo que es esta esta pieza es limpiada como sabemos que está limpiada a ver con esta luz a ver si se puede apreciar fijaros que tiene tiene una tonalidad como como muy uniforme verdad es un blanco como un blanco nuclear muy plano eso suele ser típico en monedas limpiadas no tiene rayitas de limpieza como tiene reyes de limpieza es peor porque este este blanco así nuclear en cuanto tiene en cuanto agarra un poquito de patina pues ya mejora pero si tienen rayitas de limpieza pues entonces ahí no hay quien lo va a mejorar pero bueno no hay que engañar a nadie esta moneda está limpiada bueno pues ya está que quisiera que más quisiera esta moneda que estar perfecta e impoluta esta y todas pero eso es muy raro bueno seguimos con carlos tercero y seguimos con con otra moneda tipo duro o del campo del tamaño no pero totalmente diferente esta es una piastra una piastra acuñada en nápoles son 120 grana 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 es el plural de grano vamos a hacer una comparación descuenta que la piastra es más grande pero es un poquito más estrecha de hecho esta piastra pesa menos que un duro o sea ya sabes que un duro pesa en torno a los 27 gramos la esta piastra pesa en torno a los 25 bueno otra otra onza otros escudos bien bonito que os quería mostrar es este de nuevo de méxico 1810 a ver y vuelvo a hacer otra reflexión se está está muy bonita no digamos que esta moneda no es una moneda que esté realmente espectacular o sea yo no diría que este está 8 escudos de agua maravilloso impresionante yo no he visto nunca no igual no no realmente no pero está entera o sea no tiene grandes pegas tiene un poquito de desgaste no por ejemplo fijaros por aquí tiene algo de desgaste pero no tiene grandes pegas se ve muy bien todo no tiene golpes no tiene cizallas el canto está estupendo el canto está muy muy bien la parte de atrás igual no tiene hojas importantes ni tiene grandes vanos de acuñación no pues yo creo que es este tipo de moneda bueno ya claro si nos metemos en otros escudos ya son monedas caras pero son ese tipo de monedas las que un coleccionista medio que a pie debería adquirir a las que debería aspirar ya querer querer buscar la conservación más maravillosa pues muchas veces nos llega nos lleva a frustraciones no porque porque no las encontramos y cuando las encontramos pues son muy caras bueno otra pieza interesante y en la última son estas cinco pesetas de 1809 de tarragona a nombre de fernando séptimo ahí está el escudito de tarragona estas monedas están acuñadas en plena guerra de la independencia se ve bien y tanto también verdad bueno a las que son monedas que tienen un diseño sencillo pero claro que hay que entender que esto es acuñado durante una guerra no me van a estar aquí haciendo florituras tampoco creo que tuviesen listos los gustos de fernando séptimo para poder para poder abrir cuños con ellos entonces bueno una moneda interesante bastante buen ejemplar que seguro que gusta mucho a quienes les gustan las monedas de la guerra de la independencia bueno pues esta es mi selección de la próxima subasta de iber coin espero que os hayan gustado las monedas espero que hayáis aprendido algo con el vídeo y yo desde iber coin me despido hasta pronto